¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Guaya Guitar, Rependis, el último disco de Slayer. Vamos a ver el tema que te atitula el disco con esos riffs tan potentes y esos solos, enérgicos, y no olvidéis poner un cubo de agua fría al lado porque la púa va a salir ardiendo. Vamos a por ello. Vale, antes de empezar deciros que para tocar la canción hay que bajar la guitarra a mi demol, o por lo menos Slayer tocan con la afinación en mi bemol, bajaríamos medio tono la guitarra. Empezamos con tres golpes secos ahí, en la sexta cuerda, en el mi abierto, y ahora vamos a hacer una melodía en la quinta cuerda, la que hacemos, estamos en el tono del mi frigio, vamos a tocar, que sería mi, fa, sol, ahora hacemos ligado de fa a mi, y nos vamos a re. Todo en la quinta cuerda, empezamos con esos tres golpes, y vamos a ir alternando con esas notas, ¿Va? La sexta cuerda al aire monteada. ¿Vale? A cada nota que damos, alternando la sexta cuerda, lo podéis ver ahí bien en el cifrado. Y acabamos con La 5 y La sostenido 5, con la tónica de la sexta cuerda. Eso vamos a hacer tres veces, ahora vamos a ir recogiendo un poquito rápido. Vale, esta siguiente parte de la canción, antes de que entre la estrofa, ¿Va? Está compuesta casi todo por acordes de quinta, ¿Va? Lo que vamos a hacer es, entramos en La 5, La sostenido, Re sostenido, Re, ¿Vale? La sostenido, Re sostenido, Re, luego con quintas, ¿Va? Volvemos otra vez a La sostenido, Sol 5, Fa sostenido 5, volvemos otra vez a La sostenido, Re sostenido, Re, luego con quintas, ¿Vale? La primera vez que llegamos ahí, ¿Vale? Nos hemos hecho todos esos acordes, lo que vamos a hacer ahí es un arreglo que hace... Que nos va a llevar otra vez a volver a empezar en el La, ¿Vale? Hacemos Re sostenido ligado, o sea, Re, ligado, Re sostenido, Re, Do en la sexta, Re en la quinta, Do, Si, La sostenido, programático hacia atrás, para volver a empezar a traerlo, luego traerla... Hacemos el arreglo... Y la segunda vez que hagamos eso, a la tercera vez... Pues hace dos veces lo mismo, la tercera vez que llegamos ahí, vamos a hacer otro arreglo que nos va a llevar la estrofa directamente, ¿No? Hace... Hacemos ligado de Re, Re sostenido, Re... La sostenido... Y ahora hacemos una línea también hacia atrás, ¿Vale? Cromática, que hace... Es un poquito más rápido, tiene más sentido, ¿No? Y nos va a llevar al tono en el que vamos a estar en la estrofa, que es Fa sostenido... Vamos a verlo... Va, las estrofas están tocadas a toda velocidad, ¿Va? Porque vamos a hacer semicorcheas, ¿Va? Con la púa, con el movimiento alterno de púa... Vamos a hacer... Como vamos a ir en Fa sostenido, vamos a entrar a Fa sostenido mediante un ligado... ¿Va? Lo voy a hacer primero despacio para que veáis un poquito como A... Y nos hacemos el ligado hacia el 2, después al 3, desde la cuerda al aire, ¿Va? Ahora hacemos el 2 al 3, un japerón, ¿Va? Vamos a hacer ligado al aire en el 2 al 3, un japerón, ¿Va? Vamos a hacer ligado al aire en el 2 al 3, un japerón, ¿Va? El 2... Y hacemos este arreglo que hace... 2-3-2 en la sexta... Sol, ¿Va? Sol 5... Lo hacemos un poquito más rápido... Mira, la tercera tiene un cambio ahí, ¿Va? Como son 4 frases de estrofa, en la tercera frase, en vez de meter ese último arreglo, que yo os he hecho, mete la 5 y sol 5 ¿Vale? Lo digo porque hay un pequeño cambio ahí en las otras tres frases es este arrepiento pero la tercera mete la 5 y sol 5 así que a darle ahí duro a la púa porque es un tema que está tocado muy muy rápido Vale, para hacer el estribillo nos vamos a tener que aprender cuatro líneas distintas ¿Vale? del riff, que son variaciones del riff principal, ¿no? Para ello vamos a hacer tres partes del compás con semicorcheas como hemos estado tocando, pero ahora en la sexta cuerda ¿Vale? Vamos a hacer tres partes con semicorcheas, ¿va? en la sexta cuerda y ahora vamos a empezar a alternar esas cuatro líneas que os digo La primera línea va a ser, la voy tocando en espacio para que la veáis, ¿va? ¿Vale? Alternaríamos ese Y a cada nota de esa que vamos a meter le volvemos a combinar con la sexta cuerda al aire muteada, ¿va? Ahora esa es la primera línea La segunda van a ser muy similares, ¿eh? La segunda lo mismo Y ahora hacemos Hacemos Mi, Sol, Mi, Fa y Re La tercera va a ser muy parecida también, ¿va? Hacemos Mi, Sol, Re, Sol, Fa Perdón Y la cuarta, ya para acabar el estruillo sería Lo que vamos a hacer en las semicorcheas y hacemos Hacemos Mi, Sol, Mi Y acabamos en un La sostenido Y no volvería a llevar otra vez a la estrofa o a la parte del tresolo Ah, lo toco como un punto despacio Ah, lo hago un punto despacio Perdón Lo hago un punto despacio Ah, lo hago un punto despacio Y no volvería a llevar otra vez a la estrofa o a la parte del tresolo Bien, para esta melodía de antes de los solos, vamos a usar un guagua para acentuar algunas frecuencias en algunas notas en las que nos paramos. Vamos a ver la melodía. La melodía empieza en el tono de mi, en la quinta cuerda. Ahora hacemos fa también en la quinta. Sol sostenido y sol en la cuarta. Vamos otra vez a fa en la quinta. Y do y la sostenido en la cuarta. Otra vez fa. Y ahora hacemos la sostenido y un tri lo vamos a hacer entre la y la sostenido en la cuarta. Lo veis ahí en el cifrado, pero bueno, lo toco otra vez. La segunda vez que haces este mismo presolo, ¿no? Es muy similar, pero no es exactamente igual, ¿va? Vamos a hacer ahora, hacemos igual. Ahora hacemos otra vez fa. Bajamos a un sol ahí en la tercera cuerda. Nos vamos a si en la cuarta, en el nueve. Y acabamos con fa otra vez. Y ocho, siete, donde vamos a hacer un trilo otra vez, pero ahora la tercera cuerda, en la cuarta. Un poco entero, ¿va? Un poco entero, ¿va? Un poco entero. Un poco entero, ¿va? ¡Gracias!